En el 2022 se celebra el 50 aniversario del Auditorio Juan Pachín Vicenç, originalmente nombrado Coliseo Público de Ponce. Fue inaugurado el 12 de mayo de 1972. El Coliseo es obra del arquitecto ponceño Virgilio Monsanto Díaz y cuenta con un techo único en Puerto Rico y el mundo. En el 1992 el Coliseo fue renombrado como el Auditorio Juan Pachín Vicenç. En honor al estelar baloncelista de los Leones de Ponce. Y en el 2017 la oficina del historiador deportivo de Ponce logró que el nombre del Auditorio fuera uno oficial bajo las leyes municipales. Los Leones de Ponce en cuatro temporadas clasificaron a su primera serie final en el 1949. En la década del 50 clasificaron a la post temporada nueve veces con dos campeonatos y cuatro series finales. Dominaron la década del 60 al ganar cinco campeonatos y tres subcampeonatos. Durante las décadas del 70 y 80 se mantuvieron entre los mejores equipos y regresan a dominar el BCN en las décadas del 90 y 2000. Luego de un lamentable receso en el 2011 la franquicia regresó en el 2013 con un subcampeonato y dos campeonatos. En el 2019 Ponce logró clasificar a su vigésima séptima serie final logrando su duodécimo subcampeonato brindándole a sus fieles fanáticos grandes momentos que por 75 años apoyan a sus leones. Saludos, te habla el doctor Luis Emilio Irizarry Pabón. En estos momentos no te voy a hablar como alcalde, te voy a hablar como fanático de los Leones del Ponce que este año cumplen 75 años de historia. Si hay algo que nos apasiona, que nos gusta, es ver la trayectoria de los Leones del Ponce en el baloncesto superior. Así que estoy bien emocionado de 75 años. Equipo historia que todos quieren, los que quieren ganarle y nosotros los Ponceños que queremos siempre tener el triunfo ciudad de campeones. Felicidades al equipo de los Leones del Ponce. Los Leones para mí son mi equipo, son lo máximo. Y siempre, desde que empecé a seguir el baloncesto, por eso es que a veces digo que, o por lo regular lo digo siempre, que si los Leones no entran a la serie final, para mí se acaba el baloncesto. Tu equipo no está, y tú, ah, yo voy a seguir a tal equipo, a X equipo, porque está... No, yo soy fiel a mis Leones. Sufro las derrotas, disfruto las victorias. Pero siempre con mis Leones, siempre, hasta el final. El equipo de Ponce para mí significa mucho. Significa mucho porque fíjate que yo vengo de la comunidad Amalia Marín de la playa de Ponce y de allí sale Salvador Dijols. Salvador Dijols, nosotros no teníamos mucha oportunidad de compartir con Salvador, éramos muy pequeños, ¿verdad? Pero sí sabíamos que era una estrella del baloncesto de Ponce Leones. Y entonces, poco a poco, según vamos creciendo, vamos adquiriendo un poco más de conocimiento de lo que es Ponce, de lo que significaba Ponce para la ciudad, para los fanáticos. Pues uno comienza a adquirir ese fanatismo, ese deseo de ser parte de, ¿verdad? Y desde joven, pues, comenzamos a ser fanáticos de los Leones de Ponce. Los Leones para mí significan el todo. O sea, es un símbolo que lo llevo bien honda en mi corazón. Y siempre, siempre, siempre he sido leona, yo creo que desde que nací, y seguiré siendo leona hasta que muera. Los Leones para mí significan más que una familia. Lo lloro, lo sufro, lo gozo. Pero Los Leones para mí es todo, porque me han dado muchas cosas, muchas cosas en esta ciudad de Ponce y en Puerto Rico también. Los Leones y el baloncesto es algo, una familia. Los Leones de Ponce para mí, parte de mi vida, puede decir. Los criamos con ellos. Fui parte de un equipo de vólibor superior de Ponce y Leones para la década del 67, 68. Y luego de eso, pues, seguimos el equipo que actualmente, pues, fueron parte de mis hijos, que uno de ellos también trabaja con el equipo de Ponce, como en la parte de anunciantes, aquí en el Coliseo. O sea, que la familia se ha quedado, nos hemos quedado poco a poco aquí. Y mi señor esposa también, Lolin, que siempre está con nosotros aquí en el Coliseo. Ya esto es parte de nuestra vida. Jugadores, Toñito Colón, siempre lo he admirado. Me gustaba siempre su juego y la pasión que ponía en el juego. Y en los momentos difíciles que el equipo necesitaba que alguien jalara ese juego, ahí estaba Toñito Colón. Y de los siguientes años, Carlos Rivera. Lo admiro. Su humildad, la paciencia que tiene para lidiar con todas las cosas, cuando se le pregunta algo, siempre está dispuesto. Lo admiro mucho a Carlitos Rivera y le deseo éxito en todo lo que se proponga, porque sé que lo va a lograr. Con lo que más confianza tengo son con jugadores que llegaron a jugar a la ciudad y se quedaron viviendo en la ciudad. Bobby Río, Papote Agosto, Papiro León, Recuerdo a Toño Morales, Martín Jiménez, recuerdo a Bachín, recuerdo hay que son tantos que de esta época a Toñito, a Charlie Lanauce, a Papiro, a Papote Agosto, muchos, muchos buenos jugadores. Dirigente, dirigente, para mí, Miguelito Mercado. Miguelito Mercado, yo veía cosas que aprendí, muchas cosas de Miguelito Mercado, que paz descanse. jugador, Toñito Colón, Toñito Colón, el que no aprendió con Toñito, no ama el baloncetor, era que Toñito, yo aprendí muchas cosas de él, muchas. Siendo el mejor jugador, yo creo que de Ponce, para mí, de la historia que yo, desde el 90 para acá, Toñito Colón. apoderado del año, para mí, Oscar Santiago, Oscar Santiago, viró a Ponce, como ahora mismo, Saherman, puso a Ponce, en el, en el, en el planeta, puso a Ponce, donde tiene que estar Ponce, ahora mismo. y los jugadores, de impacto, de aquella época, un Pachim Vicen, un César Bocachica, Edwin Lubriel, y, se me quedan, unos cuantos, pero de, de esa época, de nuestra infancia, de nuestra juventud.